Música Son 35 personales de salud, compañeros de trabajo, derivados índoles nacional, médico, profesional, no médico y administrativo, los cuales se unen voluntariamente a este nuevo grupo de 150 clientes integrantes de Latinoamérica y un promedio de 40 activos permanentemente. Y estamos seguros que el día viernes ustedes van a salir con las competencias y las herramientas necesarias para que juntos podamos afrontar cualquier emergencia. Música 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 El cual agradezco bastante a los nuevos participantes por su iniciativa y por su... Con la presencia de este taller que la van a participar durante 5 días para ser incluidos en los futuros de ahí. Realmente me siento bastante alegre, satisfecho. Es por ello que a través de la DIGER, a través de la ELSAB, se van a realizar las capacitaciones a los brigadistas y a los nuevos que van a ingresar a nivel nacional. Posterior a la capacitación, a cualquier intervención, desastre que se presente en el país, inmediatamente ustedes están aptos para poder viajar a cualquier región. Unos aplausos para estos grandes maestros. ¡Aplausos para ustedes! Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú